Realmente estuviste presente por la empresa en representación de ella y es cierto, ha traído, como lo dije, ha traído muy buenas experiencias para los chicos porque hace 5 años que venimos trabajando en esto, comenzó la municipalidad, se fueron incorporando otras instituciones, en el caso de usted una institución privada y bueno, creo que es importante que los chicos hagan pasantía, que vean en el lugar lo que les interesa hacer, como lo repitió la licenciada Andrea Noval, que es un ciclo que comienza en quinto año, quinto o sexto año con su vocación y bueno, a ver qué es lo que pretenden y si realmente ven en el lugar el trabajo y si les gusta o no les gusta, que eso es lo importante para tener menos margen de error cuando vayan a estudiar. Así que creo que es una muy buena experiencia, como digo, los chicos que le han interesado hemos tenido muy buenos resultados, así que bueno, acá estamos siempre trabajando trabajando con la comunidad y por la comunidad, juntamente con todas las instituciones, en este caso con la escuela, con ustedes, con todos. Pues sí, intendente, usted es también parte que tiene que poner el chico o el alumno para interesarse por esto, porque las posibilidades están, en el caso nuestro por ahí se le abren las puertas, depende mucho del alumno también. Es fundamental, es decir, acá hay un 50 y un 50, es decir, nosotros podemos abrir las puertas, darles todas las posibilidades, pero si no les interesa o no van, no concurren o no tienen interés, evidentemente no sirve. Creo que ahí tiene que haber un interés compartido, bueno, esperemos que los chicos, yo los conozco porque muchos son mis alumnos, son alumnos míos y realmente les interesa y tienen muchas ganas de iniciar esta pasantía para, bueno, para como dije, para tener menos margen de error el día de mañana cuando vayan a estudiar, si les gustó o no les gustó lo que, en la práctica, lo que hicieron estos meses. Y ojalá que muchos de ellos por ahí vuelvan a la localidad, que esto es lo importante y lo que necesitamos por ahí como pueblo, como ciudad. Como ciudad que vuelvan los jóvenes y los profesionales que en el futuro, es así, hay veces que lamentablemente a veces hay profesiones que no dan y otras profesiones que sí y ojalá que aquellas profesiones que puedan volver, que vuelvan nuevamente a nuestra localidad, Wincarnaco, necesitamos jóvenes y jóvenes que piensen y con ganas de trabajar. Sí, un nuevo año, una experiencia ya conocida porque hace cinco años que estamos con el proyecto y bueno, esperemos que todo siga como siempre, que los chicos terminan muy contentos. Lo bueno es, como decía el intendente por ahí, que lo aprovechen, ¿no? Que mucho depende también del alumno. Sí, depende del alumno, del área donde ellos van, hay áreas que son como más reservadas, que ellos no pueden, los chicos que estudian psicología, psicopedagogía, no pueden acceder tanto, pero sí, sí, la idea es que lo aprovechen. ¿Es el quinto año de este proyecto? El quinto año, el quinto año que los chicos están ya insertos en la comunidad con las pasantías. ¿Balance del mismo sumamente positivo? Sí, es positivo siempre. Ellos están muy contentos y aunque después, cuando se vayan a la universidad, cambien o decidan no irse, como experiencia igual les sirve mucho. Y muchos chicos cuando terminan la pasantía deciden cambiar antes de irse a estudiar porque se dieron cuenta, así que la práctica no les gustaba. ¿Cuántos chicos aproximadamente van a hacer la pasantía? Este año son 43. Sí, el año pasado eran 38. Bueno, todo es esto.